¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Con ganas de cocinar? Pues si es así, estáis en el lugar adecuado. Esto es la pera limonera y hoy vamos a cocinar carne. Efectivamente, dos carnes que están cayendo un poquito en el olvido y no podemos permitirlos, sobre todo ante la gente joven. Por eso hemos reivindicado estas dos carnes con dos pedazos de recetas. Que somos muy de reivindicar en este programa. Sí, somos muy... Así que vamos a recuperar, atención, el conejo, porque es verdad que ha caído un poquito el consumo. Sobre todo ante la gente joven. Y es una carne sanísima, deliciosa, económica y muy nutritiva. Vamos a hacer arroz seco de conejo al curry. Espectacle. Y original además. Y luego, bueno, pues además tiene un nombrecito muy majo, ¿verdad? Ya sabéis, que me gusta hacer el nombre de los nombrecitos. Picantones picantes. Eso, los picantones, esos pollos pequeñitos que vamos a hacer picantes. Y así, pues un juego de palabras de estos que me gustan. Muy sofisticado además, pero bueno, pues sí, un poco de revista. Sí, picantones picantes. Del paralel. Sí, bueno. Totalmente. Vamos primero con este arroz seco, que además va a ser un monumento. Un escándalo, sobre todo los chavales que nos estáis viendo en casa, chavales y chavalas recién emancipados, vamos a aprender a hacer un pedazo de arroz. Necesitaremos por aquí casi un conejo entero, lo tenemos ahí troceado en trozos muy pequeñitos. 400 gramos de arroz de grano redondo. Esta es variedad Maratelli. Hablaremos un poco de las mejores variedades para hacer un arroz seco, que es lo que vamos a hacer. Necesitaremos también un poquito de vino blanco, zanahoria, dos cucharadas soperas de curry que tenemos ahí, un dientecito de ajo, unas cuantas setas y taque cortadas en cuartos. Por aquí pimiento verde, unas vainas, unas pudiditas verdes cortadas en tacos, cebolla morada y con eso, y con lo que tenemos en el fuego, que sale aquí un aroma. Por aquí... A casa, a casa cálida, un hogar bien. Sí, hogar, sí. Exacto, pues un hogar como este hace un cal... Decente. Exacto. Como Dios manda. Eso es. Tenemos un caldo de carne tremendo y entonces para esos 400 gramos de arroz de grano redondo necesitamos, para esa variedad de arroz, no sé si es exacto, 1,1 decilitros, tiene que ser así para esa variedad, 1,1 decilitros de caldo de carne casero. Muy bien, pues procedemos con lo que es el arroz. Claro que sí, tenemos aquí recipiente amplio y no muy alto, vamos a hacer un arroz. A ver, decir que las paellas se hacen en el recipiente que se llama paella y que ahí hay que poner pues un dedito de arroz. O paellera también, ¿no? Paellera está mal en realidad, se puede decir, pero los pros dicen paella al recipiente también. Sí, sí, efectivamente, lo que pasa es que nosotros decimos paellera muchas veces para diferenciar del plato en sí. Muy bien, y lo primero que vamos a hacer es dorar el conejo. Muy bien. Carne maravillosa, que yo no sé por qué. ¿Qué os puedo decir? A ver, baja en calorías además. Totalmente, no engorda nada. No engorda nada, pero bueno, en general esta propuesta de hoy, la de este arroz con pollo, arroz seco con pollo al curry, oye, puede valernos perfectamente, como alguna vez recalcamos, de plato único, porque tienes los hidratos de carbono y las proteínas. Completamente, todo en uno. Los arroces son platos que valen para plato único siempre porque llevan todo lo que hace falta. Y si tienes hambre, repites, que eso también es un poco la trampa que hacer, ¿no? Correcto. Y muy recomendable, después de comerte un plato como este, dar un paseíto. Sí, también, claro. Muy, muy recomendable. Ya sé que entra la somnolencia y que el asista te llama y que el sofatean. Bueno, pues si queremos hacerlo bien, pero si tenemos la oportunidad de dar un paseíto después de comerte una paella, pues la verdad es que también viene bien para el cuerpo. No está mal, no está mal. Te permite comer paella más a menudo, un arroz como este. Eso es. Muy bien. Ponemos por aquí aceite de oliva virgen extra y dejamos que se caliente bien, bien la sartén para dorarlo. Vamos a crear una costra, vamos a dorarlo, lo retiraremos y después atacaremos con todos los vegetales. Pero primero, como siempre, doramos el conejico. Mucho mejor. Lo que hemos dicho, mucha gente joven, oye, pues o le preparan el conejico a sus padres o no hay tu tía, ellos no lo hacen. Yo qué sé, yo creo que esto también es la cuestión de modas, tendencias. Pues hay que recuperar el conejo, pero ya, porque es una carne maravillosa, que tiene un sabor espectacular. Luego, aparte, es jugosa, si la cocinas bien, jugosísima. Admite muchos tipos de cocinado, lo puedes guisar, lo puedes hacer a la plancha, en arroces, con lo cual, aceite de conejo. Conejo dorado completamente. Muy bien. Crudo por dentro, pero dorado por fuera. Fase uno. Queremos el dorado también de la shiitake, que lo conseguimos ahí, y le empezamos a poner los vegetales. Cebolla morada. Pimiento verde. Efectivamente. Zanahoria. Zanahoria. A mí la zanahoria en los arroces. La zanahoria en los arroces. Oh, es ideal. Qué toquecito le da. Buenísima, buenísima. Ya lo creo que sí. Pero bueno, es verdad que los shiitakes, ese tipo de seta, le dan un toquecito al arroz muy bueno. Es espectacular, sí. El ajico lo ponemos aparte, que lo tenía que haber puesto en primer lugar y se me ha olvidado. Bueno. No pasa nada. Hay espacio de sobre y cuando se dora ya, protegemos con todo el resto. Y ahí removemos. Muy bien. Si vemos que se queda cortito de aceite, no seáis tímidos, le ponéis más. Los arroces, como siempre decimos, nunca han de quedar cortos de aceite. No aceitosos, pero sí tienen que brillar un poquito. Si no, parecen un hervido y no mola nada. O sea, claro, aunque estemos haciendo un arroz seco, pues hombre. Ponemos un golpecito de sal por aquí y luego tenemos las vainas. Que también, ojo, me encantan. ¿Verdad? Sí, le ibas a decir verdad. Sí, es que... Es mío. Judía verde ahí es una maravilla, claro que sí. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Estoy de acuerdo. Seguimos adelante. A ver, venga, vamos con más cosas. Después de este breve sofritito, las vainas no hace falta que se sofrían, que se cocerán directamente con el caldo. Le ponemos, perdón, el vino blanco no, el arroz para sofreír, el arroz. Ya sabéis que nos gusta que el arroz cambie de color y eso lo conseguimos un poco sofriéndolo con los vegetales. Es cuando adquiere ese tono traslúcido. Ahí está. Ese aspecto. Más bien. Se abre el grano y luego absorberá mucho mejor el sabor de este maravilloso caldo de carne. Caserito, por cierto. Muy bien, como nos gusta a nosotros. A los chavales en casa, a los jóvenes que nos estén viendo, si no sabéis hacer un caldo, si no tenéis tiempo, que yo lo entiendo. Sí, hombre, ahí un poquito de disculpa, ¿no? Un poquito de disculpa. Ahí sí que podéis recurrir a la mamá y decirle, por favor, madre, dame un brick, o sea, dame un buen recipiente de caldo casero. O una caja también. También, efectivamente. No va a pasar nada. Claro que sí. Y si no, si no está disponible. Aquí haciendo defensor de abogado del diablo. Claro, y si no está disponible, la verdad es que hoy venden caldos refrigerados bastante buenos, ¿eh? Bastante, bastante buenos. Así que con eso podéis hacer arroces más que dignos, dignísimos. Muy bien, fijaos como el ganano... Sí, ya va cambiando, sí, sí. Ya empieza a estar un poquito traslúcido. Perfecto. Vamos a ponerle sal, la correspondiente a ese grano. Claro, hay algunas cositas saltarinas. Ahí, tiene vida propia aquí. Con fuegos altos y esto es lo que pasa. Muy bien, no pasa nada. Nos tenemos dominados. Muy bien, ahora que ya tenemos el arroz que ha cambiado de color, tenemos que desglasar un poquito todo. Arrancar los jugos que se han quedado, que al ser un recipiente de teflón, la verdad es que no son muchos. No, no, no. Solo por el sabor que le va a aportar el vino blanco tenemos que ponerle... Ah, sí, la verdad es que la ejecución es muy limpia, ¿eh? Ah, sí. Ejecución limpia. Eso ha sonado a Clint Eastwood, pero vamos. Ejecución inminente. Claro, Harry el sucio, totalmente. Bueno, ponemos por aquí el vino blanco, evaporamos y el sabor que le da el vino blanco a estos arroces o vino tinto, cualquier tipo de vino, hasta champán o cerveza, porque no le sienta de maravilla. Oye, y con el conejo también le va muy bien, ¿eh? Ya lo creo. El vino. Muy bien. Sí. Perfecto, y ahora vamos con el caldo. Yo ya tengo cogida la medida, entonces, ese cacito que nos hemos preparado por ahí... No, no, tome usted. Pues ocho cacitos de estos hacen 1,1. Yo ya le tengo cogido el punto de esto. Vale, digo, con su mente rápida, ha hecho ahí el cálculo. No ha sido, no ha sido. 1,1, ocho cacitos. Así que volvemos a introducir el conejo. Ahí está. Vamos a repartirlo bien por toda la superficie. El conejico, ojo, qué pinta tiene. Sí, esto ya, fíjate que estamos ya llevando el 75% del proceso, por ahí vamos, ¿no? Más o menos. Sí, 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 a bote pronto ahí está. Y mira qué aspecto tiene. Pues mira, maravilloso. Sí, sí, sí. Ponemos ocho cacitos de golpe. Uno, vamos a hacer el camino corto que siempre se ayuda. Dos. Eso parece barrio sésamo. Tres. Nos perderemos. Cuatro. Madre mía, qué forma de hacer tele más trepidante. Cinco, sí, sí. Las conocemos todas. Sí, sí, sí. Seis. Six. Menos mal que no he hecho arroz para 20, madre mía. Seven. Y ocho, seven, gran película. Y, oh, qué bien. Y ahí está. Oye, y lo hemos aguantado en plano secuencia. Esto es televisión, esto es magia, señores. Hitchcock. Madre mía. Ponemos el curry, ahora sí. Ponemos dos cucharadas soperas de curry. Es curry españolizado, del que encontramos en las tiendas españolas. Una de mis preguntas ha sido, ¿pero esto pica? No, no pica, por eso. Y no pica. Es importante. Si usásemos curry auténtico, esto picaría todo esto que he puesto como un demonio. Pero esto simplemente, si es curry del de las tiendas de especias españolas, supermercados, etcétera, da sabor, pero no pica en absoluto. Así que lo que hemos puesto dos cucharadas soperas está bien. Y además muy para todos los públicos. Así lo estamos haciendo, claro. Claro. Para todos los públicos. Que hay alguien que le gusta el picantón, siempre puede añadir aquí un chile en el sofrito y se volverá esto bastante más divertido. Yo sería una opción que trabajaría. Muy bien, le vamos a poner sal. Vamos a probarlo primero de todo, que esto es una cosa muy importante. ¿Cuánta sal se le pone al caldo? Porque el caldo nunca lleva sal. O lo debería, por lo menos. Ojo, que los que se compran, algunos llevan sal. Hay que comprobarlo, ¿eh? Leérsele en base. Veredicto. Veredicto 16. Vamos a poner un buen pellizco de sal. Necesitaba ahí un poquito. Pues mira, rectificamos. Sí, tiene que quedar un pelín sabroso. A lo que termine la cocción, como el arroz no lleva nada de sal, absorberá la que necesita y se quedará esto perfecto. A ver. Un poquito más. ¿Hemos ganado? Un poquito más, un poquito más. Segunda rectificación. Con esto ya está. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vale. Tiempo de cocción. Importante. Depende de las variedades de arroces. No siempre, no toméis esto a rajatabla. Pero para esta variedad, la marateli, vamos a cocer 14 minutos. 14, vale. 8 a fuego muy fuerte, como lo tenemos ahora a toda máquina. Y los últimos 6 bajaremos el fuego a un fuego medio alto, a un 7, por ejemplo. Muy bien. Comprendido, ¿no? Vamos, perfectamente. Se abre el telón. ¡Tachán! Y ahí está. Redoble de tambores. Después de 5 minutitos de reposo, que es fundamental para el arroz, ahí tenemos nuestro arroz seco de conejo al curry. ¡Listo! ¡Qué maravilla! Muy bien. Perfecto para estrenarse en el mundo de la cocina. ¡Millenials! ¿Qué nos estáis viendo? Oye, y hablando de la perfección, tú habías dicho antes, que no lo has desarrollado, el tema del arroz. ¿Por qué esta variedad es la mejor para hacer el arroz seco? Fíjate, que me he quedado yo ahí esperando un desarrollo. Pues porque absorbe mucho caldo, absorbe muchísimo caldo sin abrirse el grano, sin reventarse el grano, con lo cual es perfecto. Nos permite eso, cocer sin que se pase, además. Muy bien. No confundir con arroces que están precocidos o algo así, para nada. Esto es un arroz completamente natural, pero nos permite, pues eso, cocer sin, ya ves, el grano está perfectamente enterito. Pues mira, me había quedado yo con esa idea. Oye, ¿y esta disposición así tan peculiar? Lo estamos haciendo así, un poco como a banda, estamos poniendo por un lado la carnecita y por el otro vamos a poner la carne con los vegetales, que por cierto hemos atinado y se nos ha hecho una pequeña costra en la base. Maravilla, mira, mira, mira. El toquecito socarrat, que también nos va a venir muy bien, ya que estamos un poco ahí haciendo homenaje. Maravilloso, si conseguimos eso, que lo hemos conseguido, mucho mejor. Pero ahí veis que el arroz queda súper suelto, que es precisamente lo que queremos. Arroz que no lleva movimiento queda suelto, como en un arroz seco. Arroz que lleva movimiento queda meloso, ni mejor ni peor, diferente, simplemente. Muy bien, vamos a poner unos gajitos de lima por aquí para, vamos a ponerlos bien, para poder, a mí me gusta la lima en un arroz como este con curry, además que tiene claro tinte asiático. Claro, le pide ese toquecito, un poco distinto. Exacto. Y tenemos por aquí un poquito de alioli. Vamos a poner, el conejo le va al alioli. Sí, le va muy bien. Así que vamos a poner unos puntitos de alioli por aquí, ahí está, y unos puntitos de alioli por acá. Oye, pues es que estamos haciendo aquí un plato, jugando con el arroz y con una carne, pues es verdad, menos frecuentada por las generaciones más jóvenes. Y oye, de verdad que os animo, en esa paella, que no paellera, que ya me he quedado yo con la idea. Eso es. Paella, el instrumento. Importante, sobre todo si vas por la zona de Valencia, que ya sabes que son muy puristas con el tema de los nombres. Pues mira, ya no se me olvida, ya no se me olvida. Importante. Ahora le vamos a poner un poco de brillo en forma de aceite de oliva virgen extra a nuestro conejico, al arroz también, que le vamos a poner un poquito nada más de aceite de oliva virgen extra. Uy, ese socarrat, qué rico que está. Y ya lo tenemos. Qué presentación. Oye, hemos hecho aquí un arroz seco de conejo al curry y preparaos que ahora vienen los picantones. Picantones picantes. Un Aquacá Un Un Gracias por ver el video.